o sea que la única forma como de conectar los puntos es viendo hacia atrás y vas viendo ah nomás jugué Zelda y tuvo que ver y como que apenas si lo ves es cuando te das cuenta si no lo piensas pues igual ni dices que de Legend of Zelda pues porque tiene que ver o ver tocar el bajo al bajista de Iron Maiden o sea como que son cosas que igual no tenemos mucho en mente este todos los días pero está interesante como todos tienen como sus influencias y así y ahora sí la pregunta es cómo cómo o sea tú tenías una banda con Ricardo tú le enseñabas música a Guille y tú eras una generación arriba abajo este cómo fue que se juntaron y empezaron a crear The Surfers bueno tú tenías ya el concepto el concepto te digo origina me salgo de una de la banda que te comentaba que tocaba punk rock me salgo de la banda porque ya fue como pues esto ya no me está no no me gusta de hecho si grabamos algo y pero ya ya no me sentía como esto no no me está gustando y de hecho en aquel momento también bandas como Queens of the Stone Age y principalmente Oasis Arctic Monkeys Interpol todas estas bandas era como esto es lo que quiero hacer Cooks este no sé un montón de otras bandas como esta banda más alternativa eso me llamaba la atención entonces surge la idea de bueno pues este proyecto ya no le veo yo la verdad futuro y así literalmente estaban en la universidad una noche y pues fue como pues quiero armar una banda o sea quiero quiero algo donde toque lo que algo que me guste tocar sabes me guste grabar y me gusta que me guste componer entonces ya querías componer o sea querías sí pero cosas más así o sea porque si había diferencias con nosotros así era como pues es que eran algo más punk rock así como pero ya hasta de una onda ya más moderna y así ya como que no me latía mucho porque también iba a los shows y como que no me sentía tan así como estoy aquí que que padre pero no me no me siento como o sea no me siento parte de la escena no te sentías parte de no te querías estar todo el otro lado y cuando vi a cuando vi a Liam Gallagher si fue como esto es lo que esta es mi escena esto me gusta o sea aquí es donde y entonces de ahí surge pues quiero armar una banda en la que toquemos algo así entonces este te digo se me viene la idea el nombre como tal fue literalmente una búsqueda de google porque ya había bastantes búsquedas de google anteriormente en el que ponía un nombre que se me ocurría ya estaba tomado me fijaba en facebook o en spotify o en apple music en youtube así para ver si no había ninguna banda un super underground que no conocemos que tiene ya nombre verdad entonces fue como bueno así ya ya lo tomaron también este también este ya no sé qué hacer entonces fue voy a buscar siempre me a mí me gustó mucho como referencias hacia hacia algo no hace como y sobre todo como animales en como sabes beetles que fue como un juego de palabras o monkeys y no sé ponen como doble e o algo así ajá y pues arctic monkeys también que es más formal el nombre o sea pero este también tiene su claro ajá y fue como me gustaría como que se nos refieran a nosotros como si algo así como un como un animal como un animal pero o sea ajá tener como una identidad así como relacionada hacia algo y no sea como sabes como blink es blink o sea si es como blink o es parpadea 180 son los blink sabes ajá pues no verdad entonces si como son aquí estamos con the surf birds así como más ajá entonces suena así suena más poderoso ajá que bueno aquí estamos con con blink ajá o sea sin tirar a blink porque blink obviamente tiene sí 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 ajá ya no hay beef aquí con tom de launch ajá sí por si nos ven por favor con Travis sí 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 sobre todo con él ¿no? no queremos problemas con alguien que se ve muy cholo ajá yo creo que sí te ando sí yo también creo que sí si te encuentras en la calle en la noche sí te da miedo sí sí corre pero me ibas a decir algo ¿no? ah